El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Ah, hola Cuando una biblioteca desaparece Cuando una librería cierra sus puertas O cuando un libro es dejado atrás Por las razones que sean Mi tarea Que quiero compartir contigo Es no dejarlos perder en el olvido Los que conocemos este lugar Los guardianes Los rescatamos Y nos aseguramos de que lleguen aquí En este lugar Los libros que ya nadie recuerda Los que se han perdido en el tiempo Son resguardados Esperando llegar algún día A las manos de un nuevo lector Como este Mira Hablando de rescates El mago abuelo Y su chango desaparecido De María Baranda Con ilustraciones de Cecilia Rebora ¿Te lo leo? Yo tuve una vez Un abuelo muy buena gente Que era en realidad Un gran mago excelente Tenía un bigote amplio y retorcido Y sus orejas lo hacían bien parecido Llevaba siempre al hombro Un changuito saltarín Que chillaba todo el día bendito Con mi abuelo aprendí Que la vida es un viaje En el que hay que divertirse Sin llevar equipaje Decía que para ser buenos amigos Había que jugar siempre al sinsentido Hablar de ogros y vampiros en la cena Llevar mil y un dulces a la escuela Rechupar sin ningún asco a los gusanos Jugar con los brazos a los aeroplanos Mi abuelo se reía hasta las nubes sin parar Con la lengua que movía de aquí para allá Hasta que un día pasó lo que sucedió El changuito de mi abuelo se perdió Él muy triste y decidido Nos dijo Lo buscaría como si fuera su hijo Ayudantes muy valientes requería Y a sus nietos felices llevaría Por el mundo ancho lleno de sonidos Buscaría a su pobre changuito perdido En el campo la ladera miraría las huellas Con la ayuda de una lupa entre la hierba El abuelo bien erguido dijo de repente Arriba todos, nos vamos por el frente Cuando ya llevábamos un rato de camino Mi abuelo sugirió estar bien comidos No podemos luchar contra las fieras Si la panza está que ruge con miseria Nos bajamos de su carro en un momento Y una mesa nos puso muy contento De sus manos surgieron como estrellas Platillos increíbles de merienda Si, era un mago mi abuelo por fortuna Único y fenomenal Nos dijo que la luna Lo ayudaba a hacer sus pócimas y hechizos Contra malos robachangos Feos como erizos Decidimos buscar en una cueva Quizás allí su chango si estuviera Pero no hubo nada del chango famoso Sugerimos ir a la pradera a echar un ojo En el campo los caballos desbocados Corrieron a preguntarle a los gusanos Nada de nada dijeron ellos haber oído Y nos dejaron así, tristes y pensativos Fuimos al bosque donde ogros y brujas Nos darían por seña una pequeña aguja Mi abuelo les preguntó si de suerte Habían visto a un changuito medio fuerte Dijo que además era simpático y remolón Truculento y saltarín Un poquitito pelón Nada de nada de ese monito tan loco Habían visto ellos ni mucho ni poco Pero sugirieron fuéramos al río A lo mejor se bañó y tenía frío Mi chango con frío No puedo creerlo Dijo mi abuelo Y de un brinco se jaló el pelo Vamos rápido No sea que tengan razón Volando nos fuimos en un vuelco del corazón Pero al llegar junto al río Aunque ya casi la noche era No vimos nada que indicara Que el chango allí estuviera Ahora que hacemos Preguntamos en un momento En que el abuelo se puso a bailar de contento Acabo justo ahorita de recordar Que en mi bola de cristal Puedo mirar Veo, veo en alguna parte del planeta Un changuito muy triste metido en la maleta Y adonde este chango escondido se va Parece que lejos, lejos A un lado del mar Zumbe que zumbe por todo el lugar Como en su escucharse para bien y para mal El abuelo Ya en un mago transformado Gritó ¡Deténgan a mi chango enmaletado! Iremos por ti bajo la lluvia lloviendo Mis nietos y yo Corre corriendo Verás que muy pronto estarás en hamaca Y ese ladrón quedará siendo rata ¿Rata? ¿Rata yo? Gritaba el ladrón Aquí está su chango Tenga corazón Déjeme decirle a usted y a su gente Que solo quería tener buena suerte Mi abuelo le dijo con cara de espanto Que en la vida nadie roba ni poco ni tanto Y al ladrón lo dejó de nuevo al instante Sin maleta y sin chango Tal como antes Contento el changuito Subió con agrado Al hombro del abuelo con sumo cuidado Ya de regreso de esta aventura Mi abuelo pidió reír sin cordura Solo para decir que el que cuenta Sale siempre en la vida y encuentra Historias de abuelos y nietos a punto De quedarse felices por siempre juntos Ven a leer A imaginar El laberinto va a empezar No, no, no está aquí, acá No, tampoco Debe estar acá Aquí No, no, no Aquí Acá Este No, este más Entonces No creo que sea por aquí Pero si lo acabo de sacar Lo tenía muy a la mano Ah, puede ser uno de No, este no es Entonces, ¿cuál es? A ver, aquí tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Eh No Pero si lo tenía cerca Lo estaba leyendo Puede que esté ahí A ver A ver, vamos a ver A ver Ay, no, no está Pero si yo lo tenía Ay, claro Se fue a casa Es que este libro Se escribió en Corea Llueve, llueve, llueve Y lo escribió Li Haeri Y Yom Jong Kyu Y lo tradujo Agatha Yu En un día de lluvia Como este ¿Qué estará haciendo El leopardo? Mira El leopardo está agarrando Con todas sus fuerzas El paraguas No quiere que se lo lleve El viento En un día de lluvia Como este ¿Qué estará haciendo El león? ¿Mmm? El león dice Qué bien Con esta sed que tengo Y empieza a beber Todas las gotitas Que caen Hasta que ya no puede más En un día de lluvia Como este ¿Qué estará haciendo La mariposa? La mariposa Está caminando De puntitas Sigilosamente No quiere que las alas Se le mojen En un día de lluvia Como este ¿Qué estará haciendo El tiranosaurio? Mira El tiranosaurio Está chapoteando En el agua En un día de lluvia Como este ¿Qué estará haciendo El tigre? El tigre está esperando Y se pregunta ¿Cuándo saldrá el sol? En un día de lluvia Como este ¿Qué estará haciendo El dragón? ¿Qué creen que está haciendo? El dragón Está arrojando La lluvia ¿Y mi papá? ¿Qué estará haciendo? Empieza a llover Más fuerte Mira ese relámpago Y ahora ¿Qué estarán haciendo Todos nuestros amigos? ¿Qué estará haciendo El opardo? El león La mariposa El tiranosaurio El tigre El dragón Y mi papá El tigre El tigre El tigre El tigre El tigre Hola. Hay muchos remedios para el hipo. A los bebés, por ejemplo, les ponen un hilito rojo en medio de la frente. Ah, vamos a ver si es cierto. Que esto ya no lo aguanto. No, creo que no. A ver, mi abuela decía que con una pizca de sal. No, creo que tampoco. Y aguantando la respiración. No, creo que tampoco. Creo que tampoco. Qué hipo tan persistente. Ah, mi abuelo decía que tomando agua y tragando al revés. Ah. Oh, qué hipo, qué bárbaro. Claro, el hipo de Lola. Te lo voy a enseñar. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ay, ay, ay. Ay, todavía siento fríos los pies. Ay, 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 ay. Mira. ¡Wow! El hipo de Lola. De Cristel Gukska y Aitana Carrasco. Desde que Lola nació ha sido una niña muy sensible, dicen sus papás. Extraña, comentan sus amigos. Insoportable, piensa su hermano. Y es que Lola llora por todo. Si la comida no le gusta, brotan grandes gotas de sus ojos. Si su perro no le hace caso, Lola patalea y se deshace en llanto. Y si acaso mamá no juega con ella, llora y llora hasta que sus ojos quedan hinchados y rojos. Conforme ha ido creciendo, el problema ha aumentado. Lola no controla sus lágrimas. Y cada vez que se siente mal, las cosas se complican. Todos sus compañeros de clase van preparados con sus trajes de baño y sus gogles. Porque cuando la maestra le pone una mala nota, el salón se inunda y los libros flotan sobre las bancas. Su familia vive preparada con lanchas inflables porque en cualquier momento pueden salir por la ventana en una corriente de lágrimas. Lola termina empapada cada que se le ocurre, pero ni así deja de llorar. Sin embargo, un día ocurre lo inesperado. A Lola le da hipo y con él dolor de panza. Pero ni una lágrima sale por sus ojos. Se ha ido el hipo. Lola quiere llorar y no puede. Siente que algo le falta. Por primera vez se siente seca y confundida. Pasan los días y no sabe qué hacer. Extraña sus lágrimas, así que busca la manera de recuperarlas a como dé lugar. Toma muchos litros de agua para ver si salen por sus ojos. Se pellizca los cachetes y frunce la cara así, recordando el dolor. Ve películas tristes que le hagan llorar. Pero nada. Se da cuenta de que todo a su alrededor cambia y se ve diferente. Su recámara, las calles, el parque, la escuela, todo tiene otro color. La gente que la rodea ya no le tiene miedo. Ahora están tranquilos con su presencia. Sin lágrimas se fija más en las cosas bonitas que la hacen feliz. Se concentra, pela los dientes y sonríe. Ve que no es tan difícil y entonces ríe. Le gusta y vuelve a reír una y otra y otra vez. Tanto que de pronto su risa es imparable. Parece que ahora todo es motivo para reír. Los dedos de sus pies, la clase de matemáticas, hasta cuando se da un machucón se divierte. Lo malo es que cada que Lola ríe, las paredes tiemblan y todos vuelven a sufrir las consecuencias. Sus papás deben amarrar los muebles porque si no, la sala termina en el patio o el refrigerador sobre la cama. Los vecinos deben salir a buscar en qué calle quedaron sus carros porque de tanto goloteo hasta terminan chocados. Nadie quiere contar un chiste ni hacer nada gracioso que provoque que Lola se desate en risa y arme un caos. De pronto escucha, ¡Lola! grita su mamá al ver sus guisos regados por la cocina después de oírla reír. Del susto, a Lola le regresa el hipo, intenta burlarse de los dolores de panza que le produce, pero nada. Ni una sola risa sale de su boca. Pasan los días. Lola se hace cosquillas, prepara bromas para sus amigos y no consigue sonreír. Entonces siente un gran enojo y ¡oh no! De sus orejas empieza a salir humo que va llenando toda la casa. ¡Máscaros antivases! ¡Llamen a los bomberos! Bueno, aquí nos vamos a quedar, Lola. Ven a leer, a imaginar, el laberinto va a empezar. A mí no me dan miedo las alturas, pero otras cosas sí, como los perros. Es que un día me mordió uno. Bueno, por descuidado. El perro estaba comiendo y yo sin fijarme le di una patada a su plato. Él pensó que le quería robar su comida y se asustó y me mordió. Bueno, desde entonces me dan mucho miedo los perros. ¿A ti qué te da miedo? ¿Los alacranes? Oh, sí. Hay que tener cuidado con esos bichos. ¿Sabes qué aprendí en un libro? Que uno puede intercambiar los miedos que tienes con otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, ese es el caso de Salvemos a Nuestros Monstruos. Y este lo escribió Gabriela Leveroni con ilustraciones de Juan Guedobius. Te lo voy a contar. Mamá, hay un enorme monstruo morado debajo de mi cama. Dijo Claudia con voz temblorosa. Entrando al cuarto de sus papás y arrastrando tras de sí su oso de peluche. No te preocupes, cielo. Tu papá lo va a correr de tu cuarto. Y poniéndose de pie, el papá de Claudia salió en busca del enorme monstruo morado. La niña se sentó junto a su mamá y le preguntó en un susurro. ¿Crees que logre correr lo de mi cuarto? Claro que sí. Tu papá es fuerte y no le teme esas cosas. Respondió segura su mamá. ¿Crees que regrese? Preguntó de nuevo Claudia. Va a saber que no, aseguró su mamá, en medio de un bostezo. ¿Y dónde vivirá? Volvió a preguntar la pequeña. No sé. Seguramente se quedará fuera para siempre. Pobrecito, suspiró. No tendrá nada que comer y le dará frío. En eso su papá entró diciendo, ya no hay nada de qué preocuparse. Ese monstruo no volverá jamás. Tomó a su hija de la mano y la llevó a su cama. Cuando su papá se fue, Claudia no podía dormir. Estaba pensando en el pobre monstruo que se encontraba afuera, muriéndose de frío y de hambre. Se levantó y abrió la ventana. Ven, entra y quédate calladito para que pueda dormir. Y de entre las cortinas de la ventana apareció un gran monstruo morado. La niña abrió el armario y el monstruo tan obediente como un cordero se metió en él, despidiéndose de la niña con la mano y con una gran sonrisa. Claudia se sentía orgullosa de su buena acción. Y volvió a su cama, pero ahora le inquietaba saber si sus amigos también veían monstruos en la noche. Al otro día preguntaría en su escuela y lo averiguaría. Por fin se quedó dormida. Al día siguiente, a la hora del recreo, se acercó a Diego, su mejor amigo, y le preguntó, ¿En tu casa hay monstruos en la noche que no te dejan dormir? Claro que no. En mi casa no hay monstruos. Hay un cocodrilo de ojos azules que se mete debajo de la cama todas las noches, contestó el niño, muy seguro de sí. Y añadió, pero mi mamá se deshará de él esta noche. Me lo prometió hoy por la mañana. Pobrecito cocodrilo. ¿Dónde va a vivir? Preguntó su amiga. No sé, no sé, pero a mí siempre me da mucho miedo, contestó Diego. Vamos a hacer una cosa. En la noche, cuando se te aparezca el cocodrilo, en lugar de llamar a tu mamá, dale mi dirección. Dile que en mi armario tengo mucho espacio para él. ¿Tú crees que funcione? Preguntó el niño con los ojos muy abiertos. Claro que sí, haz lo que te digo. Por la noche, Claudia abrió de nuevo la ventana. Y a los pocos minutos, apareció el cocodrilo de ojos azules que sonrió mostrando sus dientes y entró en el armario. Así pasaron los días y Claudia se llevaba los monstruos nocturnos de todos sus amigos. Pero una noche se dio cuenta de que en su armario ya no cabía ni un monstruo más. ¿Qué voy a hacer? Pensó desesperada. Todavía faltan muchos por salvar. Lo que sucedía era que en su escuela se había corrido la voz de que ella se llevaba a esos seres terribles a su casa. Decían que los niños que antes tenían monstruos volvían a dormir sin preocuparse más por ellos. El albergue de Claudia ya tenía más de 10 criaturas de todo tipo. monstruos, dragones, cocodrilos, algún murciélago por ahí, incluso un fantasma que un día se coló por la cerradura. Después de mucho pensar, se le ocurrió una gran idea. Una idea genial que pondría en práctica a la hora del recreo. Al día siguiente, Claudia reunió a todos sus amigos. Siento avisarles que ya no tengo más lugar en mi armario. Pero ninguno de nosotros quiere que los monstruos pasen hambre y frío, ¿verdad? Así que tengo la solución. ¿Qué les parecería si cada quien se llevara uno a su casa? Preguntó Esperanzada. Claro que no, reclamó Samuel. Me costó mucho trabajo convencer al dragón de que se fuera contigo. Y mi fantasma me daba mucho miedo, replicó Andrea. No hay nada que me dé más miedo que los fantasmas. Claudia se paró sobre una silla y sacó una lista con los monstruos que tenía en su armario. Eso es lo que pensé, dijo muy contenta. A ver, Andrea, ¿a ti te dan miedo los cocodrilos? Claro que no, contestó la niña. Pues guarda en tu casa el cocodrilo de Diego. Diego se puede llevar el dragón de Samuel y Samuel se queda con tu fantasma. Así todos le damos un lugar a los monstruos que no nos dan miedo. ¡Guau! Es una idea genial, dijeron todos. Y cada uno mencionó el monstruo que más le gustaba para que Claudia, quien hacía una lista con los envíos, se lo mandara esa noche. Y en la cama, después de haber enviado al último monstruo a su casa, Claudia suspiró satisfecha. Y le dio las buenas noches a su maravilloso monstruo morado con el que había iniciado su gran carrera como fundadora de albergues para esos seres de la noche. Si tienes un monstruo nocturno que no te deja dormir, mándaselo a Claudia. Su dirección es Calle Ilusión, Esquina en Sueño, Colonia Pestañeo. Nos vemos después. ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!